El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibió del secretario de Hacienda, José Antonio Mid, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, que será estudiado y en su caso aprobado. Frente al secretario de Hacienda, el legislador priista reiteró que ejercerán sus facultades con responsabilidad en donde el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Estimados amigos integrantes de la Comisión de Hacienda, estimados asistentes, hemos cambiado un poquito el ritual republicano al que nos sometemos de buen gusto y cumpliendo con la ley, para dejar perfectamente claro que estamos recibiendo el paquete económico y que lo estudiaremos. ¿Caben entonces los comentarios al respecto de este paquete cuando en el debate los señores legisladores expresen sus opiniones y con sus opiniones también expresen su voto? Esto es lo que usted nos entrega hoy, lo que propone el Poder Ejecutivo. Se analizará y en su caso se aprobará puntualmente y con la voluntad de las fuerzas políticas aquí representadas. Hoy cumplo con lo que dispone la Constitución y me presento en nombre del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, para hacer la entrega del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Este paquete en esta ocasión está integrado por la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación y los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2018. Como anticipaba ya el Diputado Ramírez Marín, el paquete económico para 2018 está construido sobre tres pilares. Estabilidad, basada en la trayectoria de consolidación fiscal comprometida desde 2013, certeza, sustentada en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria de 2014 y sentido social. Notimex.